Hermana Teresa, hermana Teresa, hermana Teresa, hermana Teresa. Hermana Teresa, hermana Teresa, hermana Teresa, hermana Teresa. Hermana Teresa, hermana Teresa, hermana Teresa, hermana Teresa. Hermana Teresa, hermana Teresa, hermana Teresa. Hermana Teresa, hermana Teresa, hermana Teresa. Amén. El Drilo, el Drilo es un cantor que tiene el hongo verso. Dale, dale, bebe, bebe, Drilo, canta. El Drilo, el Drilo es un cantor que tiene el hongo verso. Dale, dale, bebe, bebe, Drilo, canta. Dale, dale, bebe, bebe, Drilo, canta. El Drilo, el Drilo es un cantor. Mando un fado, me guía entre uccelli, con melía cantando un poco. Dando un fado y otro loco, siempre el Drilo está pulsando. Mando un fado y otro loco, siempre el Drilo es un cantor. Que tiene el hongo verso. Dale, dale, bebe, bebe, Drilo, canta. Dale, bebe, bebe, Drilo, canta. Mando un fado y otro loco, siempre el Drilo es un cantor. Mando un fado y otro loco, siempre el Drilo es un cantor. Mando un fado y otro loco, siempre el Drilo es un cantor. Mando un fado y otro loco, siempre el Drilo es un cantor. Mando un fado y otro loco, siempre el Drilo es un cantor. Muchas gracias. Hay una serie de comentarios sobre el repertorio. Este repertorio, como dijo Marcelo al momento, es un repertorio que fue pensado en el siglo XVI, como parte de obras de pepeando, por ejemplo, por el idioma público Juan el Vizino de España, o también grandes investigadores y ministros de la época, que estaban como empezando el camino de la obra. No sé si fue una obra para ser representada, pero si venía en el ánimo, de alguna manera, de que tuviera presentación. Estaban en ese camino. Por eso nosotros nos atrevimos a hacer también alguna encuesta, en ese sentido. Y, como se hace la obra, forma parte de una gracia o de una familia de señal, se llama Alcoco, vamos a su pie de la obra. ¡Gracias! 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 Damos paso ahora a la conferencia de apertura del Congreso a cargo del licenciado Juan Carlos Tedesco. Juan Carlos Tedesco es licenciado en Ciencias de la Educación por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Se desempeñó como funcionario de la UNESCO, donde dirigió el Centro Regional de Educación Superior para América Latina y el Caribe entre 1982 y 1986. La Agencia Regional de Educación para América Latina y el Caribe entre 1986 y 1992. Y la Oficina Internacional de Educación de la UNESCO en Ginebra entre 1992 y 1997. Desde ese año hasta el 2005 fue director de la sede regional del Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación en Buenos Aires. Fue profesor en varias universidades argentinas y de diferentes países, tanto en carreras de grado como en maestrías y doctorados. Publicó numerosos artículos y libros sobre las relaciones entre educación y sociedad. Fue secretario de Educación de la República Argentina desde abril de 2006 hasta diciembre de 2007, cuando asumió como ministro de Educación hasta julio de 2009. Actualmente es profesor de la Universidad Nacional de San Martín. Bueno, muy buenas noches a todos y a todas. Y nada, mi primera palabra de agradecimiento a los organizadores del Congreso, al Instituto Santelena, por invitarme a compartir estas reflexiones y este momento de... Me parece importante que una institución, como ya fue dicho, a que se ponga en este lugar de reflexión no sólo de lo que le pasa como institución, sino de hacer una reflexión en el marco de lo que está pasando a nivel del sistema educativo nacional y también, en este sentido, con las tendencias internacionales. Hay, obviamente, distintas dimensiones del problema. No es lo mismo cuando uno analiza los desafíos de la educación y de la profesión docente en el ámbito de una institución que cuando los analiza a nivel macro del sistema. En su conjunto. Pero, precisamente, cuando se producen estas disociaciones, cuando lo que pasa en las instituciones no tiene mucho que ver con las orientaciones generales del sistema, estamos ante problemas serios. Y a la inversa, ¿no? Cuando el sistema define grandes orientaciones que después las instituciones no asumen, también tenemos serios problemas. Y yo creo que ese es uno de los dimensiones de lo que actualmente está pasando con la profesión docente. Mi exposición, yo voy a tratar de hacerla lo más sintética posible, porque ya fue mucho y ya fue dicho. Tanto las exposiciones de Pablo como las de Luis abrieron el tema, se dijeron cosas muy importantes. Pero voy a tratar de alguna manera de colocar esas reflexiones tanto dentro del marco de algunas tendencias internacionales de lo que está pasando como de algunas teorías y enfoques de esto que fue dicho aquí, que también están siendo el motivo de grandes reflexiones. En el resumen, esta conferencia está dividida en dos grandes paroques. En la primera de ellas yo voy a tratar de ofrecer una síntesis de los principales hallazgos que las investigaciones recientes han proporcionado, o están proporcionando sobre la situación, el papel de los docentes, de la relación de los docentes con la sociedad. Y en la segunda, yo voy a tratar de plantear la hipótesis de que en el marco de los cambios que está produciendo este proceso de transformación tan profunda que estamos viviendo a nivel de nuestra sociedad, que algunos se equiparan a lo que fue, algunos hablan de un cambio civilizatorio, estamos viviendo un proceso de cambio equivalente a lo que fue el paso del feudalismo al capitalismo, la revolución industrial y a la sociedad postindustrial. Es decir, cambios muy profundos donde simultáneamente se modifica la organización política, la organización del trabajo, los valores culturales, nuestra constitución como sujetos. Y cuando eso pasa en la historia es porque estamos ante procesos de cambio muy, muy profundos, muy significativos y aparentemente sobre lo que estamos viviendo hoy. Bueno, en ese contexto, creo que si uno analiza la profesión docente en ese marco, la hipótesis es que es necesario desarrollar como parte importante, integrante de la cultura profesional del desempeño docente, un fuerte compromiso, y la palabra compromiso tiene una connotación muy especial, un compromiso muy fuerte con el conocimiento y con la justicia social. Son las dos dimensiones, con el conocimiento desde el punto de vista cognitivo y con la justicia social desde el punto de vista sociopolítico-ético. Y lo que quiero también mostrar es que este compromiso que tienen que asumir o que tenemos que asumir los docentes y también proponerlo o generarlo en nuestros estudiantes es muy exigente. Es muy exigente en las dos dimensiones, en la dimensión ética y en la dimensión cognitiva. Exigen niveles de reflexividad, de manejo mucho más profundo, significativo, que lo que podía generar en el pasado la generación de estos compromisos que siempre también existieron. Este es un poco un resumen en el esquema de mi exposición. Bueno, tratando de la primera parte, muy brevemente, porque yo creo que esto es muy conocido por todos ustedes, creo que si algo caracteriza la situación de los docentes en el mundo hoy es la paradoja por la cual, por un lado, todo el mundo reconoce la importancia crucial de los docentes, esto que fue dicho acá en el informe 15, que sostiene que ningún sistema educativo tiene mejor calidad que la calidad de sus maestros y de sus profesores, que no hay ningún posar éxito en ningún proceso de transformación educativa sin la participación de los docentes y de los profesores. Y por otro lado, hay una representación social muy difundida, según la cual la profesión docente hoy ha sufrido un profundo proceso de desprestigio, está asociado a la desmoralización, al corporativismo de sus organizaciones y desde el punto de vista político uno no ve que en términos generales esa importancia que se reconoce en el discurso sea acompañada por políticas efectivas, asignación de recursos, políticas tendrían a largo plazo que materialicen ese fenómeno o esa idea de que somos tan importantes. La explicación de esta paradoja tiene muchas dimensiones, las más reiteradas, bueno, tienen que ver por un lado con un hecho a veces que no nos damos mucha cuenta y es la masificación de la profesión docente. Hoy la profesión docente probablemente, desde el punto de vista del empleo público, la principal fuente de empleo público. Según el tamaño de la población, la profesión docente son cientos de miles, millones de personas que están desempeñando esta tarea. Obviamente esta masificación está asociada a la expansión de la cobertura escolar, a la universalización, el preprimario, la primaria, la secundaria, ahora la gran masificación de la educación superior, ha hecho que, insisto, la profesión docente sea una profesión de masas y con esa masificación también se ha diversificado notoriamente la composición del cuerpo docente. Hoy no es posible seguir hablando del cuerpo docente como un cuerpo homogéneo. Y las diferencias, la diversidad que hay, las diferencias que hay entre el ejercicio de la profesión docente en el ciclo preescolar y en el posgrado en la universidad son enormes. Y lo mismo la primaria, la secundaria, a veces hasta incluso por disciplina. Y esta posibilidad, esta diversificación hace que entonces sea cada vez menos posible hablar en general de la profesión docente si no nos atenemos, si no le prestamos atención a esta diversidad. Por otro lado, también esta diversidad y esta masificación ha estado o asociado a algunos cambios sociales importantes. Uno de ellos, quizás ustedes sean protagonistas de ese cambio, porque veo que siguen siendo la profesión docente mayormente femenina, ha sido la ampliación del espectro de posibilidades ocupacionales que se abrieron a las mujeres en las últimas décadas. En el pasado, la profesión docente era casi la única opción profesional que tenían las mujeres que querían desarrollarse en el mercado de trabajo, en su carrera, en sus estudios, incorporarse por lo menos de clases medias, o menos de clases medias altas. Hoy, esa diversificación entonces ha hecho que la profesión docente ya no sea elegida como la actividad profesional prioritaria para sectores importantes de la población de buen rendimiento académico y entonces se está produciendo un fenómeno muy visible en muchos países del mundo cuando se estudia quiénes eligen la docencia. Se empiezan a advertir fenómenos crecientes de la elección de la docencia por parte de sectores sociales de clase media media baja o sectores incluso de clase baja, de bajo perfil académico, o que eligen la carrera docente después de haber fracasado en algunas otras, o que la hacen en paralelo a otra carrera más prestigiosa y cuando termina la más prestigiosa abandonan la docencia y se dedican a la otra carrera. Estos son fenómenos de diferente magnitud según los países, pero que también están provocando cambios importantes en la composición del cuerpo docente. Pero además de estos factores objetivos, más bien materiales, hay una serie de variables culturales que me parece que es fundamental que las consideremos y que tienen que ver, por un lado, con la aparición de nuevos agentes de socialización, con los cuales los docentes, la escuela tenemos que competir, y por el otro, con cambios en los procesos de transmisión cultural que tienen lugar en la sociedad. La aparición de nuevos agentes de socialización, también es muy conocida, el primer gran impacto que sufrimos fue con la aparición de la televisión, que se mueve con códigos que no son los códigos de la cultura escolar. La cultura escolar se maneja fundamentalmente con la lectura, con el libro, mientras que la televisión se maneja con la imagen. La imagen moviliza emociones, el libro, la lectura, moviliza más bien la racionalidad. Y ahí tuvimos, lo tenemos incluso hoy, que competir con estos agentes de socialización que suelen ser más eficaces o por lo menos en el corto plazo y en la superficie mucho más atractivos que lo que exige la cultura escolar, que es algo más sistemático, más regular, de mayor esfuerzo. No hace falta manejar ningún código para la televisión. Mientras que para darle un libro hay que estar alfabetizado. Y eso es una diferencia fundamental. Algunos incluso han llegado a sostener que la televisión como medio nos ha vuelto a poner en la era media, donde para entregarse de lo que pasaba no hacía falta saberle describirlo. La ruptura, la aparición de la modernidad está vinculada a la aparición de la imprenta. Bueno, no vamos a discutir esto, pero ahí efectivamente tenemos un factor también que afecta, que afectó, sigue afectando nuestro papel como agentes socializadores. Y ahora, además, las nuevas tecnologías, no las nuevas, ya no son nuevas, las tecnologías de la información y la comunicación que tienen un enorme potencial para acumular y transmitir información, conocimientos, y que colocaron a los docentes y a la escuela en un lugar distinto. Ya no podemos seguir cumpliendo un papel que hoy en día esas tecnologías cumplen mucho más eficazmente que nosotros. Pero si nosotros no pasamos a una etapa superior donde enseñamos a manejar la información, las operaciones cognitivas que tienen que ver con la clasificación, la abstracción, la búsqueda, etc., no podemos competir con estos instrumentos que son capaces de manejar volúmenes de información enormes y hacerlo a una velocidad incomparable. Pero además, insisto, tenemos un tema fundamental con los modelos de transmisión cultural que están cambiando en nuestras sociedades. Y esto son transformaciones que sería muy largo dedicarle a este tema, a un análisis, pero acá podemos ubicar los viejos estudios de María del Mir, de cómo ella decía que había tres grandes modelos de transmisión cultural, el más tradicional, donde los adultos le transmiten la cultura a los niños y a los jóvenes. El que sabe es el adulto y el que no sabe y aprende es el niño o el joven. Es el modelo más clásico. Luego dice ella, hay un modelo donde adultos y jóvenes y niños aprenden al mismo tiempo. Y eso se produce cuando hay migraciones, cuando hay revoluciones, grandes cambios que colocan a las generaciones y generaciones ante los mismos desafíos y son todos más o menos iguales. Pero el tercer modelo, y es el que ella sostenía, que podría ser un poco y estamos viviendo actualmente, donde supuestamente los que saben son los jóvenes. Son ellos, los portadores, los nuevos valores, los manejan ellos, mejor que los adultos, esos nuevos hoyos, esos nuevos paradigmas y se invierte la relación. Más allá del análisis en profundidad, esto es lo que efectivamente estos modelos, estos cambios en los modelos culturales provocan, es una modificación muy seria en el concepto de autoridad. Y en el lugar de la autoridad, de la autoridad tanto de los adultos en general, los padres, las madres, en la familia, como del docente, en las escuelas, los patrones tradicionales sobre los cuales se asentaba nuestra autoridad hoy están erosionados. Y entonces, efectivamente, aquí aparece un fenómeno en la dinámica. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.